Algunos de los temas que solemos tocar aquí en Estilocracia son sugerencias de ustedes quienes amablemente nos siguen tanto estilócratas como visitantes fortuitos del canal Uno de esos temas fue justamente este de cómo conquistar chicas o cómo seducir chicas o cómo enamorar a una chica y tenemos ahí en el archivo de vídeos muchísimos con el tema todos con sugerencias escuchadas de voces expertas en el tema nosotros ni este escribidor ni Juan Aldebaran somos expertos en la materia esa es la verdad de las cosas pero como solemos consultar a los expertos pues el tema si fue resuelto a través de expertos en el tema de cómo conquistar, enamorar o seducir chicas sin embargo hay personajes masculinos que no hacen nada por seducirlas y las chicas los siguen créanme, los siguen y no los siguen por guapos o porque sean hermosos o porque se parezcan hablar pito o al David de Miguel Ángel no, 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 no son hombres completamente normales y sin nada fuera de lo común siempre excepto un buen aspecto, pultritud, estilo en el vestir estilo en el habla, estilo eso es todo lo que requieren, ¿sabe usted? porque los hombres que no son precisamente acosados por las mujeres Pero que no necesitan andar Tras de ellas Para lograr una cita Y tener un Un afer sentimental con ellas O una cita amorosa O un simple encuentro Un simple encuentro amoroso De cuando en cuando O un único encuentro amoroso ¿Sabe qué? No, no este No tuvieron que hacer nada Créame Lo que le dije a usted hace un momento Es completamente cierto Son hombres con muy buena educación Con una buena presencia De ese luego Sin que sea esto Significado de que sean hermosos o guapos Una buena presencia Pulca Mucha seguridad en sí mismos Mucha seguridad Un muy buen nivel de educación Saber vestirse Saber conversar Y eso fue todo Y conforme hemos visto sus historias Las que nos platican ellos mismos Y las que nosotros personalmente Hemos testimoniado Pues sí Es cierto Así es No tuvieron que No tuvieron que hacer Gala De técnicas O artes de seducción Simplemente ser quienes eran Y ese ser quienes eran Fue un valor suficientemente atractivo Para que las chicas Acudieran a ellos No que se les tiraran al piso No que les dijeran Vente que estoy esperando En este momento En mi casa No, no, no Se acercaban a ellos Con objeto de entablar Una relación Una relación amistosa Con fines Completamente amorosos Y no necesariamente Matrimoniales O de noviazgo Oiga lo que les digo Porque Esto es algo que Aquí hemos discutido mucho En Estilocracia Aquí en la redacción Mire Así como los hombres decimos Que queremos Con tal chica Pero no queremos Nada Nada largo Ni nada importante Ni noviazgo Ni matrimonio Bueno Aventuras ocasionales Con encuentros Con encuentros amorosos Ocasionales Para cuando se pueda Y Conforme hemos ido avanzando En nuestras experiencias Que nos han contado Las mujeres Tienen exactamente Las mismas Las mismas inquietudes Y los mismos Impulsos Que los hombres Sabe usted Las mujeres también Solamente quieren Un encuentro amoroso Un encuentro Clandestino amoroso Para una noche O para Una noche de cuando en cuando O para X campan X temporadas Etcétera Etcétera No quieren Relaciones de noviazgo Mucho menos de matrimonio Y mucho menos Quieren ser sometidas No, no sometidas Sino Enganchadas En un compromiso No quieren No quieren No quieren Tomar un compromiso No quieren Hacerse cargo De un compromiso Quieren estar Contentos Quieren estar felices Quieren tener Un encuentro amoroso Que las quieran un rato Que las besen Que las amen Que las acaricien Etcétera Etcétera Pero nada más Y si les ha gustado Es muy probable Que lo vuelvan a buscar A usted Al chico Que les hizo Esta tarde O esta noche Tan agradable Porque Le repito a usted Las mujeres No son Tan diferentes A los hombres Tienen 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 las mismas Inquietudes Los mismos Impulsos Los mismos Apetitos No cree usted Que nada más A los hombres Se nos antojan Las mujeres Cuando vemos pasar A las mujeres También se les antojan Los hombres Cuando los ven pasar Y eso Y eso Es lo que Hemos estado aprendiendo A través De lo que vemos Y de lo que nos cuentan Nuestros Estilócratas Y lo que Cuentan las novelas Desde lo que cuenta El marqués De Sade Lo que cuenta Balzac Lo que cuenta Stendhal Lo que cuenta El mismo Shakespeare Todos ellos En sus novelas Cuentan como Las mujeres Mismas son Las que buscan A los hombres Porque les gustan Esos hombres Porque al final Actúan Y obedecen Los impulsos De su feminismo De su naturaleza Que No es tan distinta Del hombre Solamente Femenino Y masculino Pero Eso No los hace Tan diferentes Más que en una sola cosa Pero en los impulsos Y en las ganas Y en los apetitos Son los mismos Son los mismos amigos Amigos Y amigas Estilo Y creo que es Totalmente válido Que una chica Aborde a un hombre De alguna manera Para Para tenerlo Como un compañero De De encuentros amorosos Nada más Sin la intención De noviazgos Ni Mucho menos Matrimonios Ni mucho menos Tener Hijos Simplemente Un encuentro amoroso Con satisfacciones Completas En todo sentido Ya sabe usted Que la palabra S-E-X No la podemos pronunciar Porque si no Nos castigan Los celos de YouTube Y la red Pero Eso es lo que buscan Las chicas Porque es lo que buscan También los chicos Y es a lo que Voy yo mismo Diciéndole ahora Es El mismo impulso En ellas Que en ellos Nada más Hay que saber Cuáles son las que quieren Con usted Para que usted Este seguro También Vienen al abordarlas Porque resulta Que no siempre Las que usted Quiere Van a querer Con usted Y a lo mejor Viceversa Las que quieren Con usted Usted no quiere Con ellas Pero cuando Los dos quieren Uno con el otro El negocio Está cerrado Yo soy Ricardo Domínguez Este es su Canal de Estilocracia Si les ha gustado El like Por favor Perdón Si les ha gustado El video Denle un like Por favor Compártanlo Con sus amigos Suscríbanse Al canal En YouTube Y No se olviden De nosotros Aquí estamos Siempre Subiendo Contenidos Para ustedes